Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Chenoy, bienvenido, bienvenida a Find Your Freedom y si quieres saber cuál ha sido una de las claves en mi desarrollo personal, este vídeo es para ti. ¡Gracias! Te voy a poner varios ejemplos y seguro que durante la prospección te has enfadado, te has frustrado cuando las personas te dicen que no. Recuerda, no te están diciendo que no a ti, no te están negando a ti ninguna posibilidad, no te están atacando a ti, no están atacando tu empresa ni tu modelo de negocio. Se están ellos mismos cerrando las puertas porque tienen miedo, se están ellos mismos cerrando las puertas porque no quieren emprender, porque no quieren entender, porque no quieren dar un pasito hacia adelante, entonces esa persona va a atacarte, esa persona va a enfadarse, esa persona va a actuar de diferentes maneras que no tienen que ver nada contigo, tienen que ver con esa persona y con sus miedos. Por otro lado, otro ejemplo que te encontrarás diariamente si tienes ya un equipo de trabajo es con tu propio equipo, con tus propios directos. Se van a frustrar, te van a hacer responsable, van a dar pataletas, se van a enfadar cuando les saques de esa zona de confort que anteriormente en otro capítulo hablábamos. Y eso, volvemos a lo mismo, tiene que ver con ellos, no tiene que ver contigo. El desarrollo personal que tú tengas y el no tomártelo de manera personal va a ser clave durante este transcurso, porque te vas a tener, más que enfrentar, vas a tener que afrontar todas estas situaciones. Habrá momentos en los que te sientas atacado, habrá momentos en los que nadie te comprenda, pero tú mismo tienes que ser consciente de que tiene que ver con cada una de las diferentes personas, que tiene que ver con sus situaciones, que tiene que ver con sus miedos y con sus creencias, y que en ningún momento tiene que ver personalmente contigo. Así que, afróntalo, crece personalmente y ten esa consciencia para que no te afecte a tus emociones, porque recuerda que como tú te sientes es la energía que vas a transmitir y es como luego se va a transformar en todo lo que tú quieres en la vida. Y para terminar, recuerda que no es nada fácil no tomarse las cosas a lo personal. Es complicado, sobre todo cuando nos sentimos solos o cuando nos sentimos muy atacados, o nos pillan esos momentos de flaqueza que todo el mundo los tenemos. Así que recuerda, simplemente sé consciente de este tip que te acabo de decir y poco a poco ve mejorándolo y en las situaciones donde digas, wow, esto me está afectando muchísimo, de repente piensa, di, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona y en ese momento se te va a ir todo ese sentimiento de furia, de ira y te van a dejar de robar energía. Así que, si te ha gustado este vídeo puedes dejar aquí un comentario positivo y compartirlo con todo tu equipo de trabajo. Y si no te ha gustado y te da toda la rabia puedes dejar también un comentario negativo y desahogarte porque, sinceramente, nunca me lo voy a tomar a lo personal. Así que nos vemos en próximos vídeos con más sobre educación financiera, desarrollo personal, viajes, network marketing y estilo de vida. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita y me despido con mi peculiar yes. Gracias. 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 Gracias.